Vamos a mirar ese tema que nos dicen, se llama y se titula Suena la timba Oye como dice Ya llegó el club de baile, Clipsetotal 100% la conga Allá en San Nicolás Veranda ¡Vámonos! Clipsetotal Se llama Suena la timba ¡Allá! ¡Allá! ¿Cómo dice Ay, 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 que suena la timba Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la gaita Ay, 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 que nada, bailo yo ¡Allá! Suena la timba Oye iniciamos Ahí va para el pitupo Para el club sotecali ¡Allá! ¡Allá! Saludos para el poni Para el poni y la princesita linda Que cambiaron el baile por unas hamburguesas ¡Vámonos! Oye, ¿cómo dice Suena la timba ¡Allá! Ay, 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 que suena la timba Ay, 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 que suena el tambor Ay, 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 que suena la gaita Ay, 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 que nada, bailo yo Vamos a bailar sabroso todo el mundo esta noche ¡Allá! Saludos esenciales Para el club marco Allá en Santa Cruz, a Tizapán ¡Vámonos! Oye, ¿cómo dice? ¡Allá! Algo para el barca y el piraya Directamente desde Coquipalpa ¡Vámonos! Como dice Para el sonido que no nacima tus oídos Y ha hecho bastantes éxitos en México y Estados Unidos Mi padrino Pedro Conga El líder de los sonidos Todos mis aigados de Coquipalpa Parca, Piraya y Sande Para Víctor Ayala Los Cabos Baja California De por vida Mix Pedro Pé La Cunca Y se lima limón y compalla A los Ramírez Olivar Padieron a su pantalla ¡Allá! Se los salvaron la ardilla y al Cristian Mix Pedro Pérez La Cunca Y siempre nos estamos pequeñitos Pero en nuestra generación tenemos la coca De corazón Palicet El Enite Yoguito El Sotío El Cabo Toda la familia Durán Todo el Club California ¡Vámonos! ¿Cómo dices? Ay, 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 que se en el asilpa Ay, 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 que se en el tambor Solo Zacar y Anico De Rome Con mucho amor ahí en la sala Todos los desconocidos Oye, ¿cómo dices? Sí, sí, sí Dice arriba en la América, abajo jaguares Los chicos del club reportándose en todos los lugares Para el club de baile latino ¡Vámonos! Somos al Cagón Al Chando Al Mago Al Mosqui Al Chaparro Desde 1992 ¡Ay, ay, ay, que se en el asilpa ¡Buro Peñoncito! Ay, 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 que se en el tambor Ay, 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 que se en el asilpa Ay, 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 que nada bailo yo Oye, ¿cómo dices? Solo para toda la gente del internacional Con brujo Carlos y Miguel Hermanos Ponce Por siempre y para siempre Mi Petrope La Copa Allá Allá Suena la timba Ay, 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 que se en el asilpa Ay, 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 que se en el tambor Esta noche para la familia se albaña Ay, 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 que nada bailo yo ¡Allá! Oye, qué sabor Vamos a bailar sabrosos Oye, iniciamos esta noche Suena la timba Ay, 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 ay A Vedad si ¿Qué es así Oye, oye 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 Chau, chau.